Es la leña Fernanda, ¿verdad? Si me prometes que te irás sin hablar con ella, yo me callo. Mamá. Júramelo. Júramelo. Júramelo, Eduardo. Júramelo que te irás sin hablar con la niña Fernanda. Mañana es para siempre. Júramelo que te irás sin hablar con la niña Fernanda. Buenas noches. ¿Van a casa de mi nana? Sí, señora Fernanda. Ah, nosotros también. Vengan, súbanse. ¿A dónde van? A casa de la donita. Sí. Sí. Sí, súbanse, súbanse, súbanse. Gracias. De nada. Vas, Jacinto. Vas. Vas. Válgame, Dios. Que no sea lo que me estoy imaginando. Por favor, Diosito. Hermana, Jacinto. Dice que estaban cuidando a la donita. Es que fui a la casa a prepararle un caldo. El doctor vino a verla. Le puso una inyección y dijo que la dejamos descansar. Cuídame. Pero, pero sí vino el doctor, ¿verdad? Claro que sí. A ver, vamos, vamos, por favor. Ay, Dios mío. Casi tomo la puerta y nada que me contesta. Pues si no me crees que la manera de entrar, yo voy por aquí. No se preocupe, yo traigo llaves. Pero qué fue lo que dijo el doctor que tiene mi nana. La monía. ¿Cómo? No se preocupe. Con el antibiótico se va a curar. Aquí está. Ay, tu neta, pero ¿por qué no me abría? Yo estaba recépreocupada. No te quise, Dios. Oye, me dijeron que estabas muy enferma. Ay, estas chamacas. Me ven estornudar y luegoito, luegoito me quieren mandar al hospital. Buenas noches, señora. ¿Cómo está? Bien, joven Damián, muy, muy bien. Oye, nana, el cliente puede hacer baño, ¿verdad? Pues adentro, dale. Pásen. ¿Viste la respuesta que se ve? Es la medicina, chaparrita. La medicina. Ustedes me van a preocupar, pero es que no tengo nada que ofrecerles. Ay, nana, no te preocupes. Y nosotros vinimos a ver nada más cómo estabas. ¿Pero qué crees que te traje? ¿Qué? Un panqué de nata y una gelatina. Ay, gelatina. Es mucha china. Ay, Gardeña, me harías el favor. No, 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 por supuesto que no, si son para ti, nana, para que los disfrutes tú. Ey, prométeme que vas a seguir al pie de la letra las indicaciones del médico, ¿sí? Es que yo te quiero completamente sana para el día de mi boda. No me puedes fallar, por favor. Ay, mi criaturita. Con tu vestido blanco vas a parecer así un ángel bajado de ti. Ojalá, nana. Bueno, por un ojo de gordo, no voy a pasarle su cocimiento para la tos, doñita. Bueno, ándale, pues. Nana, ¿por qué mejor no te llevamos al hospital para que te revisen? ¿Verdad, Damián? ¿Perdad? ¿Por qué llevemos a mi nana al doctor? Sí, por supuesto. ¿Sí? No, no, ¿qué va, mi muchachita? A mí, déjenme en mi casa, que ya verán que con mis hierbas yo me mejoraré. Oye, poniendo el agua, ¿eh? Yo la ayude. ¿Qué pasa, vamos? Es que, bonita, no hay quien la convenza de que vaya a un hospital. Oye, mi amor, ¿no hayas enterado? Pues sí, él debe llegar en cualquier chico rato. Supongo que ese es su futuro esposo. No quiero ver a Fernanda aquí. Haz lo que sea para que se vaya pronto. Dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma ¡Qué interesante! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos!